Música Es que, y ahorita mira, acaba de pasar año nuevo, feliz año nuevo a toda la gente que felicidades que próspero año nuevo, 2020, se va a acabar el mundo, vamos a volver más de todos, ok? Pero antes de eso dije, este año me tiene que ir bien, güey, porque siempre cuando llegan las medas 12 de año nuevo pido mis deseos y la termino cagando Dije, hoy voy a hacer los mitos bien, para empezar, uno de los mitos más famosos que investigué fue el de los calzones, ¿quién sabe ese mito, güey? Tienes que poner los calzones rojos para el amor, amarillos para el dinero A mí me valió madre, yo me puse todos colores, muchos calzones, unos de esos de la bandera gay, me valió madre, güey Me acuerdo que sí un jotito que me dé mucho amor y dinero al mismo tiempo Me valió madre todo, pero fíjate, hay que hacer bien el mito, porque si sabías bien el mito Sí es cierto que el calzón rojo es para el amor y el amarillo para el dinero Pero tiene que ser regalado el calzón y te lo tienes que poner al revés Y a las meras 12, voltearte el calzón para que haga efecto, porque luego vienen las consecuencias Acaban las mujeres de madres luchonas demandando a Alex, sin pensión y buscándole papá a la bendición O los vatos acaban todos jodidos y dana y casándose con una gorda Yo le dije a mi hermana la gorda, tú no te preocupes, tú de que te casas, te casas, alguien la va a cagar Tú de que te casas, te casas, mija Pero esos son los mitos, güey, por ejemplo, otro, mi vieja cree mucho en la supersticioso, que bastante Pero ella es supersticiosa, ambiciosa y astuta al mismo tiempo Ella una tanguita de color rojo y amarilla, las cortó a la mitad y las amarró Y así se la puso Que porque quiere por delante mucho amor y por atrás dinero Ah, si no es pendeja Otro de los mitos que llamó mi atención es que para poder quedar embarazada tienes que tomarte un litro de leche O sea, un litro, un litro, a las milas doce, a tomarte leche, así era Y yo le dije a mi vieja, órale, sácala Mi amor, ahí me estaba dando un Pac-Man, así era Y me decía, ¿en serio qué hacía? Y le dije, síguele, la lala no te va a embarazar ni te va a mantener al huerco, tú síguele Otro, otro de los mitos, el de las uvas, que es el clásico huevo, güey Todo el mundo pedimos puras pendejadas, salud, bienestar, paz, no, no Y eran cosas chidas, güey, yo el año pasado pedí dieta, güey, pedí adelgazar, güey Me empecé a colar, dije, chingues, mamá, las doce uvas para que haya efecto Empecé, dieta, 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 dieta Voy a terminar ganando pavo y tamales, ¿eh, chingues? Este año dije, voy a pedir cosas para mí, no, voy a pensar en mí, que chingues, mamá, todos los demás Pedí cosas importantes que necesito en mi vida Un Xbox Una pantalla de 65 pulgadas Un estéreo Panasonic de 6 bocinas Un clima Pedí algo importante, una cadena de tejido chino Con un green green aquí de oro Que daba vueltas con diamantes incrustados Ese me costó como 6 uvas, güey Me mamé 6 uvas, nomás en eso Y una lavadora Para mi vieja, para que vea que la amo Todo me lo concedió en las uvas Todo me lo, nomás que en enero lo empeñé Vale, madre, me quedé sin nada Otro de los mitos que a mi mamá me decían es el de la maleta Ese está colmado ya porque tienes que ganar tu maleta Y salir corriendo como pendejo Y ahí vas un chumano Para poder viajar, ahí estoy como pendejo Y yo voy a correr, correr, güey Que su madre, güey De repente, y ta, 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 ta Ay, pendejo, me vine para Reynosa Nada, no es cierto, güey Yo agarré la maleta y dije, para viajar Chingues, madre, voy a viajar un chumano Y dije, para llegar A Cancún, puto, corre el chumano Yo de pendejo agarré la maleta del vecino Y el puto sí viajó, güey Se fue a Cancún Ese sí, me traje un recuerdito para mí Dijo, ten, para que te acuerdes de Cancún Ahí tengo que en el recuerdo una arena Así la estaba yo, mira ¿Qué está haciendo? Digo, me está acordando de Cancún ¿Y qué tal? Digo, no me acuerdo nada O porque nunca ha sido un pendejo No, no me acuerdo nada No, no me acuerdo nada